La historia que difundimos aquí y que ha llenado de indignación a muchos, muchos mexicanos. La del joven de 15 años que denunció por violación al todavía diputado, diputado por Morena, Benjamín Saúl Huerta. Hoy el joven acudió acompañado de sus padres y su abogada a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para que le hicieran estudios psicológicos. Por la tarde se conoció que su defensa solicitará que sea reclasificado el delito que habría cometido el diputado Huerta. Van a pedir que se le acuse de violación, no de abuso sexual. Esto dijeron los padres. Quiero y exijo con toda humildad al señor presidente de México, al señor gobernador de allá de Puebla, que por favor nos hagan caso. Que esto no es una novela, ni es una obra de teatro montado. Y como dijo mi licenciada, no estamos en algún partido político. Nosotros nos están amenazando. Allí en Puebla hay carros que están parados, esperándonos. Entonces, pues nosotros tenemos miedo. Pues mi hijo está muy mal, está destrozado, físicamente, emocionalmente. O sea, es un dolor muy fuerte. Muy fuerte. Ahorita va a recibir terapia psicológica y no nada más él, también nosotros. No es un montaje, no es una obra de teatro. Es un diputado, un diputado federal que todo indicaría violó a un muchacho y a varios más. ¿Se acuerdan hoy, después de lo que pasó el fin de semana, lo que pasó hoy? ¿Recuerdan esta declaración que hizo apenas el jueves? El jueves, el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier, cuando le preguntaron de la acusación contra el diputado Huerta. ¿No le pedirán a ustedes, usted como coordinador, que deje el cargo? No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal. No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal. No, porque no lo hizo como diputado en su tiempo de diputado. Estas son de las declaraciones que luego pasan, se recuerdan por muchos, muchos años. Bueno, pese a lo que dijo el coordinador de los diputados de Morena, el fin de semana los diputados de Morena decidieron que no importaba si lo había hecho, se había violado al niño en horario de trabajo. No, decidieron separar de la bancada de Morena al diputado Saúl Huerta. Hoy la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó que tras la llegada de una queja en contra del señor Huerta decidieron suspenderle sus derechos partidistas de manera temporal y hasta que se resuelva la investigación en su contra. Lo cierto es de que no hay duda de que todo indicaría que el señor Saúl Huerta, el diputado Saúl Huerta, se ha quedado solo, pero sigue teniendo fuero. Si en este momento alguien lo localiza, no podría haber acción de la justicia en su contra. Esto dijo hoy la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Seguramente hoy se termina, se cierra la primera parte de la investigación y estaremos ya actuando hacia la Cámara de Diputados. Es decir, que pedirían ustedes el desafuero del diputado para poder que se gire una orden de aprehensión. Sí, nosotros no podemos pedir una orden de aprehensión en tanto tenga la protección constitucional. Entonces, ese es el siguiente paso, pedir el desafuero. Así es. ¿Pedir el desafuero? ¿Quién lo va a pedir? ¿Quién lo va a promover? ¿Va a dar el primer paso la propia bancada de Morena? ¿Quién va a pedir ese desafuero? En fin, eso probablemente lo veamos mañana. Por lo pronto esta noche la pregunta es ¿en dónde está? ¿En dónde está el diputado Saúl Huerta? Lo último que supimos de él fue el miércoles cuando salió a dar un primer mensaje antes de que se conocieran los testimonios que presentamos aquí de la víctima y su madre. Él salió pensando que podía decir cualquier cosa, no sabía que vendrían los testimonios. El jueves lo buscamos, leyó nuestros mensajes, no supimos más de él. El viernes nos enteramos, y aquí lo presentamos, que sus oficinas en el municipio de San Francisco, Totimehuacán, Puebla, habían sido desmontadas. El fin de semana cerró sus cuentas en redes sociales. ¿En dónde está esta noche el señor Saúl Huerta? Seguramente está ahí escondido. Aunque, repito, en este momento la justicia no podría hacerle nada porque tiene fuero, fuero que termina el último día de agosto. Por cierto, tampoco saben nada del diputado ahí en San Francisco, Totimehuacán, municipio de donde es originario. Ahí tenían sus oficinas de gestión. Han aparecido pintas con la leyenda. Ahí están. Estaban violador, montaron sobre su propaganda. Las pintas han aparecido en varias de esas bardas, porque hay que recordar que este diputado quería reelegirse. Varias de las denuncias que conoció Imagen Noticias sobre los abusos del diputado se habrían dado con pobladores de, precisamente de ahí, de Totimehuacán.